Hey que tal mi gente como estamos? Muchisimo gusto de saludarles de nuevo, les saluda Tio Chamba de nuevo, ahora venimos a visitar a unos jóvenes emprendedores que se llama un canal de YouTube que se llama Las Aventuras del Campo 503 este venimos a visitarlos a ellos y parece que ya se dieron cuenta que Tio Chamba va llegando son unos chicos bastante emprendedores y gente humilde gente de la que digo yo que somos indios verdad, como yo Tio Chamba, indios pata ragada y venimos a visitarlos también a ellos y parece que están en casa y ya se dieron cuenta ahorita que por aquí estamos vamos a pasar lo que es a saludarlos allá con estos chicos vamos a ver a ver que es lo que dicen, a ver que es lo que tenemos de sorpresa a ver que sorpresa es la que hacemos o que es lo que hace o que es lo que no se hace como yo también les dije con ustedes Tio Chamba es más metido que la pobreza en El Salvador la bienvenida a Tio Chamba, la bienvenida a Tio Chamba, la verdad que no voy a dar palabritas a él, le voy a dar palabritas a él muchísimas gracias, si venimos aquí a visitar estos preciosos chicos, muchísimas gracias creenme que me puse bien nervioso, que barbaridad, que yo también venía explicando, no es que Tio Chamba es más metido que la pobreza en El Salvador, le decía yo pero igual invito también a todos los suscriptores aquí de su canal en Tio Chamba, en Tio Chamba, las aventuras del campo 503 las aventuras del campo 503 muchísimo gusto de saludarles a ustedes, yo soy Tio Chamba, tengo mi canal, me pueden buscar ahí también en Tio Chamba, aquí estamos dijo, panzoncito y pelo, de un pelo de tonto no lo tengo y si también quería hablarles también a mis suscriptores también en el canal también de Tio Chamba que por favor vayan y se suscriban al canal de estos niños chicos, porque son muy buena onda, unas personas humildes ellos prácticamente, fíjense bien de que prácticamente, ¿cuántos suscriptores necesitamos para ustedes? pues necesitamos, bueno ahorita para la meta que nosotros queremos llegar ya, ya y estar en esta meta son nomás 25 personitas que necesitamos para llegar a la meta que más queremos y si se puede pues muchos más, pues sean bienvenidos, ¿verdad? y pues también a toda esa persona que siempre están pendientes del canal de Tio Chamba les hago las invitaciones que los vayan a apoyar como aventuras del campo 503 se lo puedo agradecer de todo el corazón a toda esa preciosa gente que siempre van a estar viendo en las pantallas de todos sus teléfonos ahí, en sus laptops y todo ya no me dejó nada de mí más que decir no, no me gusta, no, si a todos los suscriptores también de Tio Chamba vamos a apoyar a estos preciosos chicos son chicos jóvenes ella es una prima y su hermano que están luchando en esto y necesitan ya, tienen nomás necesitan 25 suscriptores más para poder llegar a los mil y poder completarles las horas para que lo que ellos están tratando de hacer sobresalir en el canal de YouTube por favor vaya y suscríbase un saludito para mi amiga Ángela Pérez Cueto para Marta Leyva Martita Deras para todos mis suscriptores muchísimas bendiciones y para los suscriptores también de todos de ustedes también muchísimas bendiciones Dios me los bendiga siempre y siempre vamos a apoyar porque ustedes saben de que Tio Chamba siempre trata la manera de apoyar a estos canales y como también les digo esta niña tiene chispa tiene chispa de verdad que alagada me siento que alagada me siento tiene chispa la verdad porque es algo de que no se encuentra fíjese que conozco otra niña también que cuando no la he podido conocer ella se llama Las Aventuras de Campanita esa niña es bien activa igual que usted porque yo les digo que tienen un don tiene ese don de que no cualquiera también lo tiene para poder hablar y poder hablar de esa manera y poder desplazarse hablando en esa etapa del momento que estamos viviendo para poder grabar un video entonces le invito a todos de que vayan y se suscriban por favor al canal de estas personas para que ustedes puedan apoyarla en lo que es las vistas hay que hacerle muchas vistas hay que mirarla y también acuerden también lo que les dije Tio Chamba si no miran los anuncios les va a salir la mano peluda en la noche eso sí tengan miedo porque si no ahí les va a salir arruñándole las patas para ser dormidos en el teléfono les va a meter abajo de la cama así que tienen que ver hasta el principio hasta el final los videos porque a nosotros los vamos a agradecer de todo corazón una pregunta en su canal en su canal que se trata su canal de que contenido lo tiene para empezar cuál es el nombre así despacito porque lo pueden ver escuchar los suscriptores no tampoco me lo va a hacer en cámara lenta no pues en primer lugar el canal de nosotros se lo puedo decir un poco lenta para que ustedes me entiendan y si me oye como si fuera el gallina que está así porque anda un poquito mal de la garganta la ando esforzando un poquito pero ustedes van a comprender tal vez me entiendan a lo que les estoy diciendo el canal que nosotros estamos ahorita trabajando con mi hermano y mi sobrina se llama Las Aventuras del Campo 503 Las Aventuras del Campo 503 hay toda esa preciosa gente que me está viendo a través de esta cámara pero les voy a agradecer de todo corazón que me vayan apoyar Aventuras del Campo 503 se los voy a agradecer de todo corazóncito y pues el contenido que nosotros estamos tirando ahorita estamos tirando verdad lo estamos tirando es sobre la naturaleza mostrar lo que es la naturaleza el paisaje ir a la playa o lugares cuando nos invitan y todo así y además también algunos tal vez también hacemos videitos tirando o sea como cuando estamos preparando algo como tamales de elote estamos torteando haciendo quesadillas porque mi mamá hace quesadillas tamales de elote y luego nosotros les vamos a vender a la playa también ya les tiramos unos videitos que tanto pedían a bastantes personas en Aventuras del Campo 503 pedían que querían un video que nosotros anduviéramos vendiendo entonces también tiramos un videito ahí donde nosotros con mi sobrina y el camarógrafo andamos vendiendo tamales y quesadillas y quesadillas creo que no me acuerdo si eran tamales o quesadillas pero ya les tiramos un video donde nosotros andamos vendiendo y eso es lo bueno porque la humildad se siente aquí en la casa en donde estamos también con ellas porque es gente humilde y si si prácticamente ya nos pasó enseñando por ahí el hornito en un video y para mi es gente humilde realmente que también merece que sacarlos adelante ayudarles porque este prácticamente es un proyecto yo pienso que ustedes que lo siguen también a ellos yo pienso que ya les han pasado videos también de su casa y prácticamente ellos necesitan la ayuda de todos ustedes incluso también de los suscriptores también de Tío Chamba que vengan y los apoyen que se suscriban porque yo le digo a ella yo le prometo que para el día domingo ustedes van a tener los mil suscriptores no más necesitamos 25 suscriptores bueno si todos se pueden venir de la parte de Tío Chamba venganse bienvenido sean tiene corazón para todos hay que se vengan todos los suscriptores y también los de Aventuras del Campo pueden ir a apoyar a Tío Chamba hacen un bonito contenido el que esté triste puede ir a vivir donde él y pues le va a sacar más de una sonrisa y los de los suscriptores de Tío Chamba pueden ir a ver nuestro contenido y también nosotros con mi sobrina somos un poco de la mente y también nosotros le podemos sacar más de una sonrisa yo sé porque yo por ejemplo me pongo a ver y yo mismo me río de las locuras que hago sacamos de una sonrisa y a todas maneras aquí los suscriptores que vayan a suscribirse a su canal también de ellos si ustedes quieren yo todavía voy a estar 15 días más aquí en el país primeramente Dios y si ustedes quieren yo me puedo poner un delantal y me voy a vender quesadillas con ellas ah pues si el viernes vamos para vender quesadillas no se diga no se diga mañana no pero ¿qué me va a prestar el delantal? yo le presto el delantal pero ¿cómo tengo que hacerle yo? las quesadillas así para vender más a ver a ver van a querer quesadillas a 2 por 5 así no a 2 por 6 a 2 por 6 bueno yo voy a pagar el dólar porque es a 2 por 5 y le va las quesadillas mis amores porque así ya uno va no pero es que me dice que también tuve experiencia también aquí en el mercado anduve también aquí en el en el carasucio en el mercado y ahí me gustaba a mí porque todos me decían amor va a querer y al 2 por 1 venga para acá mi amor y todos querían abrazos también y vamos y vamos todas maneras a apoyarnos como también les digo estos niños merecen apoyo y el apoyo más grande que usted les puede dar yo sé que usted si usted les puede dar una ayuda económica bienvenida sea yo pienso que ellos se lo van a agradecer mucho pero de lo contrario si usted no puede ayudar económicamente aunque sea viendo los viendo los los videos dejando que pasen los anuncios después de que ellos ya monetizan su canal eso a ellos les va a ser de mucha ayuda así de que algo más que agregar al video pues aquí no sé a ver como que le podemos puedo también hacer una pequeña entrevista a usted pues claro pregunte lo que sea lo que sea no 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 me coques no ay 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 como pues su edad ¿qué edad tiene? ¿se puede saber? no yo sé que no le pregunta pero igual si usted quiere responder no responda ¿cuántos años me calculan? yo pienso como unos 17 también me mira y no no tengo 17 14 o tampoco 12 10 no entonces no y aquí no es una niña bien espontánea va aún a la escuela o qué grado es tu noveno no mentira no estoy sacando noveno este año estoy agrodando pero soy una niña más cabezona que a ver qué estoy sacando sexto tiene novio o no tiene novio ok qué bueno porque tener novio es nada es lo mismo que yo le digo el casarse el matrimonio como dicen es como el demonio depende con qué persona se junte porque yo veo a mi mamá con mi papá son casados y viven feliz de la vida bueno bueno pero eran los tiempos de antes ya los tiempos de nosotros los jóvenes los tiempos de nosotros los jóvenes bueno entonces este que es lo que usted le gusta hacer estos tiempos libres que me gusta hacer como cuando bueno ahorita que entré a la escuela pues nomás mi tiempo libre es hacer lo que es aquí pero digamos que mi tiempo libre es grabar y hacer noticia aquí en la casa cuántos videos usted graba diarios diarios cuando hay realmente tiempos se hacen hasta unos 5, 4 y cuando realmente no hay no más solo se hacen 2 y así nos vamos algo que usted realmente no se le interese aquí en su comunidad hacer que es lo que algo que se le interese que usted sepa que eso no está yendo bien aquí que es lo que usted quiere quisiera usted arreglar aquí en su comunidad algo que usted cree que no está bien como como vive la gente aquí con los niños la pobreza con los niños la inseguridad si tuviera si tuviera digamos entramos a un como entramos a una charla como si ayudara a las demás personas a ti si yo fuera gran cosa y tuviera el money money pues lo que hiciera lo que hiciera pues si el money money eso es lo que hace falta como eso? money money no pues lo que más hiciera fuera ayudarle a las personas que más necesitan y pues no sé si necesitan una casa o tener una casita porque vive y a las personas que realmente darle víveres o algo así aquí en su comunidad usted o aquí cerca usted sabe que hay gente que tengan dinero usted cree que esa gente fuera bueno de que esa gente también donaran algo de comida a personas que realmente necesitan si pero son más aquí miren son más aquí los que tienen dinero por eso el salvador no prospera ni se haga algo por eso es ok este bueno pues yo pienso que es todo ya me dijo casi todo jajaja jajaja vayan y se suscriban al canal de estos chicos que está muy interesante ellos prácticamente ya tenían las horas ya casi acumuladas pero pasó algo se detuvieron y luego youtube también se encarga en bajar las horas y vamos otra vez para atrás con las horas yo les digo que vamos a estar subiendo ellos van a estar subiendo videos de 15 a 20 minutos verdad si usted lo puede ver perfecto y no lo puede ver también se le entiende pero necesitamos meter las horas para que ya ellos no sigan bajando y estos chicos están luchando así de que por favor vayan y suscribanse al canal de a las aventuras del campo 503 y se lo vamos a agradecer de todo les cuento algo mis amores les voy a decir algo cuento yo una persona ahí que decía tío chamba y yo digo y que tío chamba tengo ganas de conocer eso y según yo según yo ese tío chamba era tío de sangre de sangre con esa persona y yo este tenía las dudas de preguntar y algo así así en realidad era de sangre tío chamba pero ya veo que no es de sangre sino que solo por el nombre que tienen en tu tuba verdad no no o estén realmente que no no mi amor usted y yo usted y yo usted es mi sobrina ahora ay en serio ay si usted se escarba aquí va a salir rojito y yo también somos familia verdad y luego habladora la hicimos los dos como dicen quítenos el micrófono porque no nos dejamos de hablar bueno pues entonces saluditos ahí para todos quedamos ya estuvo ya estuvo ya bueno¡ si nos vemos hasta el próximo video adiós Gracias.